7 trucos para ser más productivo y lidiar con una gran carga de trabajo Probablemente alguna vez te hayas sentido desbordado por la cantidad de trabajo que tienes que hacer y en vez de oponerte a ello te has quedado bloqueado viendo pasar las agujas del reloj No obstante hay algunas personas que nunca se encuentran en esta situación son ese tipo de personas que parecen tener más horas en el día que el resto llevando a cabo decenas de tareas y afrontando múltiples responsabilidades No es que ese tipo de personas tengan superpoderes tienen la clave para ser más productivos Hacer más en menos tiempo es posible si sabes organizarte bien Para ayudarte a conseguirlo te contamos algunos de los mejores consejos de personas altamente productivas con una gran carga de trabajo Revelado por Business Insider Primero, aléjate de tus peores enemigos Las redes sociales Si te pasas todo el día frente al ordenador y con el móvil cerca es difícil no mirar Instagram, Twitter, Facebook de vez en cuando No obstante las redes sociales reducen notablemente nuestra productividad Céntrate en el trabajo Siguiente Primero hazlo Luego, perfecciona Lo más difícil es empezar Por ello, algunos expertos recomiendan sentarte a hacer el trabajo o parte de ello a modo de borrador Por así decirlo Luego puedes retocarlo en casa para que esté perfecto Pero al menos podrás ir avanzando Seguimos Duerme más Este parece el truco más sencillo de todos Pero muchas personas no lo han logrado Un día productivo comienza con la noche anterior Así que asegúrate de dormir bien y descansar suficientes horas Seguimos Aclárate en las reuniones No pierdas el tiempo intentando acordarte de qué es lo que dijeron en la última reunión O descifrando todo lo que anotaste Toma una libreta y divide las hojas en dos columnas A la izquierda anota el tema o proyecto que se esté debatiendo Y a la derecha todos los datos relevantes a tener en cuenta Siguiente Divide un gran proyecto en pequeñas tareas Muchas veces algunos proyectos o tareas son tan complejos Que no sabes por dónde empezar Por ello Expertos recomiendan dividir las labores en partes pequeñas Te costará menos enfrentarte a ello Y no tendrás la terrible sensación de agobio Seguimos Aprende a priorizar Organízate Hace una lista de tareas y establece cuáles son tus prioridades Después Céntrate en acabar la labor más importante Y olvídate del resto hasta que hayas acabado Por último Escucha Ruido blanco El ruido blanco nos ayuda a dormir Y a concentrarnos Si esto no te funciona Prueba a escuchar música Para mejorar tu productividad El ruido blanco nos ayuda a nosotros Morales Y al saludo ¡Gracias!